Pregunta número 31 del tema de distribuciones numéricas, encontramos estos tres gráficos que han de tener obviamente un patrón común, pero vamos a observar el del centro primero, ya que no tiene ninguna variable. Encontramos que los números de la base de esta figura, que es un trapecio, elevados al cuadrado es el número de la parte superior. Así que análogamente vamos a hacer eso mismo con el primer gráfico, los valores de la parte inferior del trapecio, elevado al cuadrado es justamente 9, y casualmente y por suerte 9 tiene raíz cuadrada, que es 3 menos 1, A es igual a 2. También con el tercer gráfico que nos falta, 4 más 2 elevado al cuadrado es igual a B, B es igual a 36. El producto A por B es 72, pero nos piden la suma de dígitos de este producto, es decir, 9. La respuesta sería 9, la clave C.